Bien, entonces seguimos acá en el capítulo 20 y hacía muchísimo que grababa, pero bueno volví, o sea no grababa Watch Dogs porque estuve con, estuve, termino la DL3, shit, ese DL3 me llevó más tiempo de lo que yo pensaba, y al final quedó más largo que la mierda, así que el que lo vea muchísimas gracias y el que no se entiende, porque antes me quedó larguísimo, ok, no sé ni dónde estoy yendo, pero esto de no poner los objetivos en la mapa, es medio, no, esto, pero. La verdad hace tanto que no juego que ahora los controles van a ser los típicos, que se me van a empezar a olvidar y bla bla bla, ok, vamos a ir hasta allá, así que nada, como ven cambié el tamaño de la cámara, de la, uy, cambié el tamaño de la cámara, que está en 4.3 ahora, antes estaba en 19, ahora está en 4.3, así que espero que les guste, a mí me gusta más como se ve ahí, no sé por qué, como que se ve más chiquita si no jode tanto en las campañas, así que ahora vamos a ver, las campañas van a estar así, hice una campaña, capaz ya la empezaron a ver por este capítulo, en Let's Play, no voy a decir cuál es, por si la duda, pero bueno, ya la empecé a subir, así que, en Let's Play está, así que la darán más las campañas van a ser en Let's Play, hay muchas cosas nuevas, gente, pero bueno, ya se van enterando. Así que, bien, volvimos, porque antes que ya hacía rato que no graba gameplay y tenía ganas de grabar, fuck, ok, vamos a seguir con la campaña, no me acuerdo ni en qué nos habíamos quedado, aunque bueno, estuve editando los capítulos, pero no llegué al 19 todavía a editarlo, pero nos habíamos quedado, o sea, lo que más me acuerdo es el tema de que ahora tenemos como una guarida nueva, ¿no?, donde estaba la chica esta, que no me acuerdo cómo llamaba tampoco, y es como que ahora éramos un equipo, ¿no?, el maldito equipo. Bien, hemos llegado, les quería decir, gente, hay un cable atrás mío, por acá, es el cable de internet, ok, es como que queda rarísimo, ya sé, no importa, a ver, vamos a hacer entonces la de no invitado, me estaba acordando, recuerden, que al final de cada, de cada, de cada capítulo vamos a hacer un centro de sitio, o sea, vamos a hackearlo, ¿no? Estaba el hombre ahí mirándose las piernas, a ver si había pisado mierda, fíjense que, fíjense, el hombre sigue ahí, ¿se dieron cuenta? O sea, el tipo va caminando ahí, o sea, es buenísimo, porque, bueno, ahí ya cambió, eso muchas veces pasa en los juegos que cambia, o sea, si voy al personaje es raro eso un poco, pero, yo creo que de eso puedo seguir mejorando ahora, eso se ha quedado muy bueno, a ver. Bien. Bien, 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 vamos a tener que entrar acá, me parece, creo, ¿no? No, 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 acá, no, me estoy dando cuenta que no entramos a muchos lugares a este lado, o sea, no es que hemos entrado a muchos sitios. Ah, acá está el escondido del... al chinito. A la mierda. Ah, Dios. Creía que te referirías a las bombas. Entonces habría dicho a las chicas, pero también las he traído. Necesito a Edna, confía en que me quieras implicar a estos tipos en un tiroteo de bandas o algo así, para atar cabos sueltos, ya te entiendes. Ya sabes, me debes papones. No te debo nada. Dame los explosivos, dame algo que pueda llevar. Bien, estos imbéciles son cabos sueltos de un curro, cabones. No te imaginas cómo pensaban quitarme del medio. Yo iba al volante de un deportivo bestial de esos de los 70, de cuando los coches se estrellaban o se accidentaban, ya sabes. Vamos. En fin, que aparecen estos ceregritos pensando que pueden echarme de la carretera con un trasto ecológico de plástico. Pero suena un ruidito. Y rebotan contra una furgoneta. Toma, un venido. Gracias. Esto es lo que tengo para ti. Es una bomba adhesiva. ¿Ves? Se pega. Mola, ¿eh? Pues cuando veo a estos dos brincados en el coche hechos mierda, no sé muy bien qué hacer, si reírme o llorar. Al final saco mi 45 y les meto un par de balas en sus putas caras. Eso es lo que tengo. Y este luego es un grosso, en serio. Y un caño chingito este. De, ok. Los dispositivos explosivos improvisados son bombas adhesivas. Etiqueta un explosivo, equipa un explosivo en el selector de armas. Mantén pulsada R1 para montar y suéltala. Bien, listo, voy a volver. Bien. Yo no me acuerdo cómo era para elegir armas, pero acá. Me da miedo a la música. Wow. Me da miedo a la música, en serio. Me parece. Posta. Próximo juego de terror. Por 2K Games. Ok, vamos. Me montamos a la moto. Esta moto ya es de malo, de malo, malo. A ver, vámonos. Ah, nos tenemos que ir a cromar. Qué buena moto, en serio. Qué buena moto. Qué buena moto, boludo. Que no tiene moto así. Bueno, a ver. Ahora tenemos que ir, no sé qué. Tenemos que hacer ahora la parte, o sea, tenemos que usar las bombas. ¿Dónde carajo estoy yendo ahora? Bájate, tío. Bájate, tete, tete, tete. ¿Qué dijo? No te escuché, tío, perdón. Está abandonada. Debe de ver cámaras de seguridad activas. Eh... No sé si está... Ah, encuentra la relación de seguridad para plantear... Para planear tu ataque. Dios. Qué carajo. Le agrego letras a donde no hay. Ok. Cámara. We need a camera. ¿La cámara también de acá? Me estoy yendo un poco lejos, ¿no? Eh... Encuentra la grabación... Probable... Probable lugar de... ¿De qué? Probable lugar de guardia. Multa local por tirarlo a su... Para, para, ¿cuánto, cuánto es la multa? Ok, una camarita acá. Multa. ¿125 dólares por tirar basura en serio? ¿Se imaginan? ¿Se imaginan que una cámara... Que una cámara diga... Encuentra basura ahí, tipo... Lee tus huellas digitales... Y dice... Multa de 125 dólares. Y te la manda tú a tu tarjeta. Fuck. Nadie tiraría la basura. Bueno, 125 dólares es mucho, pero bueno. Para recién es... Ah... Ah... ¿Qué pasa? Irak tiene a los hombres divididos en dos grupos. Nosotros somos los que movemos su mierda y solo tenemos dos salidas. En una caja o en tranejas. Los huentes del piso de arriba. Sus cobrones, tío... Tienen un plan de cuidar. Guardan todo el dinero y son recaídos. No les importa una mierda lo que nos pase a nosotros. Devuélvala ahí. Ok. Ok, ok. Muy bien, muy bien. Ahora vamos a hacer una cámara ahí. Que allá arriba hay una cámara, me parece ahí. La, la. Ey. What up, mate? Ah, otra cosa, gente. Saqué el coso este del gato Game Capture. El sistema este que se silencia... Se autosilencia el juego... Bueno, el micrófono un rato. Cuando no pasa, cuando no hablo. Punto de aparcamiento. Automarcas dejadas por un vehículo al dar un frenazo. Esto lleva un poquito de locos. Ahí está un poco de laca. Ah, la cámara está... Estoy buscando algo, pero... Como que no sé dónde es. Yo creo que tiene que estar ahí adentro, pero... Es como que, a ver... Tenemos que ir hasta allá... Y recién me tiré la opción de meterme una cámara ahí adentro. A ver, no, para salir. No, 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 no. Esto será. Ok, realmente entonces no me tenía que poner en la cámara. Bien, soy un estúpido. Yo pensé que me tenía que meter en la cámara. A ver si acá atrás hay algo. Así que por eso se escucha un ruido a fondo. Pero antes lo quise sacar porque se escucha peor. O sea, cuando hay mucho ruido a fondo es como que se escucha mucho... Muy mal, se escucha muy feo. No sé para qué hago eso acá rato, pero me gusta. No sé qué carajo es lo que tengo que encontrar realmente acá. ¿Esto qué es? Es plasiva. Estoy dando la misma vuelta ya tres veces voy. A ver acá. Ah, acá, acá, acá. Idiota. La sirio es. Ok, vamos a hackear un sistema rápido de las 7 veces. Vamos a hacer un poco esto más abajo. Ah, sí, soy el cable. Si me está poniendo nervioso, soy el cable de internet. Ahí está. Hola, ¿qué tal? Oh. Ah, claro. Sí, o sea, sí no hace claro, ya entendí. O sea, sí. Creo que ya entendí. Lo que quiere él es. ¿Qué dice? Conectando descuidosamente una cámara. ¿Qué debe hacer? Coloca las bombas por allá. Alguien suele aparcar aquí. Ok, acá entonces uno. Está acá, tío. Allá, entonces, acá, claro. Estas cosas por eso, porque acá, claro, claro, que yo entendí, yo entendí. Pero lo voy a dejar acá arriba. No tengo bombas. No tengo bombas. ay como era como era para hacer una bomba no se como era para hacer una bomba árbol estadística que no se que quiero hacer una bomba quiero hacer bombas man please man please man quiero hacer bombas no quiero hacer bombas eh que estoy creando acá no 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 tengo bombas no tengo bombas a ver esto progreso de habilidad a ver acá estadísticas progreso estadística habilidades progreso estadística habilidades cuantos puntos tengo 10 puntos de habilidad en solo a ver pero me vamos a hacer una pausita acá bien fíjense tenemos el nuevo helicóptero el nuevo helicóptero nos podrá ayudar en todo tipo de caso nueva batería tácate y ya está ya me gasté vamos a gastar en otra cosa ¿no? ¿qué es esto? conductor vamos a mandarle esto que ya me tiene harto me lo están ofreciendo cada rato bueno ya está ahora si me dejas crear una bomba contrato de agente bueno la verdad que no sé no sé qué más hacer es que es que no me entendés you are fucking kidding me you are fucking kidding me me ahí vamos por acá no veo más llegan buscan una posición de estrategia ok ya va la mierda eh yo creo que tenía que ¿sabes qué? ¿una cámara? ¿cámara? ¿dónde hay una cámara? ¿dónde hay? ¿dónde hay? ¿dónde hay? ¿dónde hay una cámara? o sea que todo esto realmente o sea la bomba me encanta porque está ahí como tiki 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 a la verga con todo mira que la cagué la cagué no 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 vamos a hacerlo otra vez eh creo que pará le hice re mal no porque yo creo que me tengo con una cámara gente no no tengo que ponerme ahí desde ahí estoy completamente mal porque con una cámara manejo todo o sea si no tengo que estar corriendo de un lado al otro y tengo que o sea bueno vamos a hacerlo una vez más vamos a intentarlo una vez más por realmente ya le digo me repasé elimina todo el equipo de Irak bien ya está Irak y la concha de tu madre forro bien a ver eh ahora ¿y ahora? no por lo visto ya terminamos esta puerta es que no era tan larga la verdad pero bueno ha salido ¿qué hago? ¿qué hago? ¿viste? qué buen auto ok 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 nos vamos ok 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 nos vamos ok 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 yo moto zapasos zapasos porque realmente es que la moto a mi no me no me va una camioneta una camioneta es más más de macho loco a ver va bien eh como que si no está yendo si ya sé ya sé boludo ya sé pero dame más tiempo por la puta que te parió oh como acabo de zafar de eso chavón no 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 pero pará pará si lo tengo en la vista lo tengo lo estoy mirando boludo lo estoy mirando yo en serio chavón lo estoy mirando no es una verdad que no me da tiempo a nada eso es malísimo porque ya tiene miedo el mapa ah está bien tendría que hacerlo ¿saben cómo? ya sé cómo lo voy a hacer ya sé cómo lo voy a hacer lo voy a hacer más alejado del teléfono porque si no como que como que me pasa mucho pero bueno ahora vamos a tratar de hacer esto a ver una vez más no no la moto no tiene sentido ven porque yo ahora tengo que chocar al auto y es como que ¿quién va a tirar un auto en una moto? ¿no? es la pregunta este loco frena y me la pego yo al final ay dios que pelotu es ay dios que pelotu es boludo ay boludo boludo no no la moto no es buena idea o sea encima cuando te ah ¿se puede disparar acá? ok anda no se puede disparar o sea tampoco tampoco ¡puedo disparar en la moto! me hace recalentar estas cosas loco dios ¿por qué se puede disparar en el puto juego? la persecución del año aquí por CNN ¿qué fue eso? pará vieja pará un poquito pará un poquito le acabo de meter un escopetazo que no no tiene nombre la verdad dame el autoche maestro porque la verdad que no me tengo que ir gracias gracias bueno así que ya hemos terminado esta parte creo a ver tenemos que ir a otro lado ahora o es simple cosa de campaña déjeme ver sí no sí no sé no sé no sé bueno gente de igual manera lo vamos a dejar acá nomás porque ya como que se pasó un toque así que nada más ahora sí nos vemos en el próximo video si les gustó ya saben que si les gustó le pueden dar un like dale un like dale un like dale like tú puedes hacerlo amiguito un like compártanlo claro que sí compártanlo en sus redes sociales y suscríbanse si les gusta el canal ok así que wow 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 así que nada más ahora sí nos vemos en el próximo video bye no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.